En este caso particular, trabajamos lo que tiene que ver con la educación ambiental y aprender de los residuos. El municipio, desde el comienzo de la gestión, a través de una indicación de Emilio, de que todas las secretarías trabajemos de forma integrada, justamente para responder al plan integral, que tiene que ver con acercarnos a la ciudadanía, es que iniciamos estos proyectos que lo que promueven es habitar el ambiente con propuestas lúdicas, pedagógicas, y también con iniciativas como Veredas para Jugar, que en el caso de distintas instituciones educativas, estableció reparar la infraestructura urbana del entorno de cada escuela, pero también de darle un espacio de convivencia y habitabilidad con estas rayuelas para jugar. Bien, durante el día de hoy, desde el programa Argentina Recicla, venimos articulando, en realidad con los distintos municipios del país, un poco la idea es traer la experiencia de la cogestión que sucede entre las y los recuperadores urbanos de los territorios y los distintos municipios. En particularidad, hoy estamos acá con ese compromiso, esta integralidad de todas las partes trabajando, y estamos trayendo una propuesta que tiene que ver con una formación docente con perspectiva en residuos, más específicamente residuos con inclusión social. Y hoy están todos los actores presentes para poder dar lugar también a mostrar esa integralidad, más en el marco de la Ley de Educación Ambiental Integral que se sancionó recientemente, lo que nos compromete, en nuestro caso, como Ministerio de Desarrollo Social, implementar medidas en pos del cuidado de nuestra casa común y del ambiente. En los barrios de Santa Fe, los recuperadores urbanos se organizan como cooperativas y tienen distintas tareas. Por un lado, la promoción ambiental, que van incluso a instituciones educativas, van a las distintas, hacen distintos recorridos y en los barrios dialogan con las vecinas y los vecinos. Y luego, los recuperadores urbanos en sí van a buscar estos materiales reciclables como papel, cartón, plástico, vidrio o metal, para llevarlo luego a su planta de reciclaje. Ahí la procesan, la juntan y luego se realiza una venta colectiva a las industrias de reciclado que estén cercanas a las distintas zonas.